Norma Liliana Galván Mesa, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, tomó protesta como directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración a la maestra Verónica Melisa Contreras Rodríguez, aceptando la nueva encomienda, tomando bajo protesta su palabra de honor, de guardar y hacer guardar la ley orgánica de la UAN y las normas que de ella emanan, desempeñando lealmente el cargo de directora por el bien de la unidad académica y de su comunidad estudiantil. La administración se seguirá incentivando para que junto con las instancias institucionales se participe activamente en beneficio de la sociedad. Con alto compromiso y dedicación para la mejora continua académica, formando con valores para el éxito.